El elenco comandado por Lionel Scaloni se topó con un inesperado dolor de cabeza pensando en el torneo que arrancará en junio. La selección argentina atraviesa un enorme presente a nivel de juego en equipo, y desde que se concretó el sueño del Mundial de Qatar 2022 todo fue en evolución. Esa misma conexión y alto voltaje que mostraron dentro del campo de juego, es la misma que buscarán de cara a la próxima Copa América. El domingo 20 de junio comenzará el gran sueño para la albiceleste, que buscará concretar el bicampeonato. Tras la noticia que Franco Armani se retirará post-competencia, su caso se suma al de Ángel Di María, quien le pondrá fin a una etapa histórica. Sin embargo, a tan poco tiempo para que se ponga en marcha una nueva edición de la Copa, que se jugará en Estados Unidos, hay un problema que mantiene bastante inquieto a Lionel Scaloni y parte de su cuerpo técnico. Perú, Chile y Canadá son los tres rivales confirmados de la selección argentina para la Copa América. Pero en el caso de los canadienses, se quedaron sin entrenador luego que John Erdame haya presentado la renuncia para asumir en el Toronto FC de la MLS. Con este panorama que parece ser alentador para el elenco nacional, hay un giro inesperado y que puede llevar a reencontrar a Messi con su peor pesadilla. Mauro Viello es el DT que asumió de forma interina, y tras derrotar a Trinidad y Tobago logró clasificarse. Pero según comentó Kevin Blue, secretario general de la Canadian Soccer Association, dijo que tienen mucho que hacer y de manera urgente. Con eso se refiere a encontrar a un entrenador que esté listo para asumir el enorme desafío que tienen a partir de junio. Entre los posibles candidatos que aparecen en el radar de Canadá, además de estar Frank Lampardo Thierry Henry, comenzó a tomar fuerza el nombre de Herbert Renard, ex-entrenador de Arabia Saudita, que derrotó a la selección argentina en el debut del Mundial, y podría generar un enorme dolor de cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.